en este vídeo vamos a utilizar nuestro primer elemento de programación para calcular el área del triángulo según la fórmula de Heron para ello calcularemos el semiproducto que es la suma de los tres lados que deben ser leídos en la escena que vamos a diseñar y posteriormente el área del triángulo según esa fórmula de Heron que es la raíz cuadrada de la expresión que vemos allí en pantalla y finalmente imprimiremos el área abrimos entonces nuestro editor de Descartes inicialmente cambiamos el tamaño o las dimensiones de la escena al 600 x 400 o mejor 500 x 400 de tal forma que podamos acomodar tanto el editor de configuraciones como la escena en dos ventanas muy bien ahora vamos al selector gráficos y vamos a incluir el texto el título de la escena que lo vamos a ubicar en coordenadas relativas relativas al centro del plano cartesiano que es cero y en la parte superior a tres con cinco en el eje y de esa manera al escribir el texto que va a ser ingresa los lados del triángulo van a estar ubicados en la parte superior de la escena en las coordenadas 0,3.5 y para ello vamos a decirle adicionalmente que no lo centre la alineación centrada y donde dice punto de anclaje en todo el centro hemos fijado el espacio y eliminado los ejes cartesianos de tal manera que ya nos quede la escena tal como la vemos allí y podemos hacer algunas modificaciones ya opcionales como el tamaño de la fuente incluir una sombra que siendo negra pues nos obliga a que el texto sea claro esa sombra tiene las siguientes características y es que hay una sombra vertical y una sombra horizontal y también un desvanecimiento o desenfoque de la sombra que la tenemos en 10 píxeles o sabemos como nos queda bueno el texto sobre un fondo blanco que no sería el mejor vamos a cambiar el fondo por un color turquesa por ejemplo y allí ya si podremos observar que se destaca mejor el texto como nuestro objetivo es que ese título siempre queda en la parte superior de la escena y sin importar si cambiamos los tamaños de la escena las dimensiones vemos que lo estamos haciendo y al modificarlos pues el título se nos desacomoda es para eso vamos a utilizar la variable de espacio que nos permite calcular la altura del espacio desde cero hasta la parte superior recordemos que se utiliza la variable e1 punto guión bajo h pero como va desde cero hasta la parte superior sería e1 punto guión bajo h dividido 2 pero como la escala del espacio es de 48 píxeles significa que cada cuadrito es 48 o sea que de ser a 3.5 habría que multiplicar 3.5 por 48 entonces debemos dividir todo por 48 para garantizar que quede en la parte superior algo que ocurre pero queda exactamente centrado en la parte superior del espacio por eso por eso aquí en el punto de anclaje vamos a decirle que los entre con respecto a la parte superior del texto observemos que ya queda organizado tal como lo queríamos pero que ocurre si cambiamos la escala eso también nos va a afectar la posición del del texto entonces por eso es importante utilizar también la variable escala en lugar de 48 utilizamos la variable que es e1 punto escala y así ya no tendremos problemas si cambiamos dimensión si cambiamos escalas siempre el título va a quedar en la parte superior del espacio bueno ahora vamos a proceder a guardar nuestro trabajo hasta acá lo vamos a llamar index 13 ya que tenemos otros otras escenas y guardadas nuestro siguiente paso es ir al selector controles y seleccionar el control de campo de texto para poder leer los lados del triángulo en este caso iniciamos con A buscamos que esté posicionado en el interior de la escena a una distancia de 60 píxeles desde la parte de arriba y 10 píxeles al lado derecho le vamos a decir que escriba A igual y observemos como nos queda podemos cambiar el tamaño de la fuente como hemos visto acá y lo importante es que el mínimo lo definamos para el control en este caso lo hemos definido en uno podemos replicar los controles aquí vamos a hacer para los lados B y C simplemente clonándonos lo único que modificamos es la abscisa simplemente sumando el tamaño de la anchura del control anterior sumándole la posición que estaba y 10 píxeles más así hemos posicionado A, B y C como se ve acá en la pantalla bueno ya podemos utilizar nuestro primer programa aquí en el algoritmo cálculos vamos a incluir el primer cálculo que es el semiproducto la suma de los tres lados dividido 2 luego vamos a escribir la fórmula de Heron para el cálculo del área que también es muy sencillo se utiliza la raíz cuadrada con la expresión SQRT que significa square root o sea raíz cuadrada algo sencillo ya aquí nos queda programado para hacer esos dos cálculos finalmente ya no nos resta sino escribir el texto o el resultado para ello utilizamos nuevamente un elemento texto y vamos a escribir lo siguiente en coordenadas también relativas desde cero y en cero cero creo que estaría bien vamos a escribir área texto igual y el resultado que es la variable área que encerramos entre corchetes y vamos a escribir lo siguiente ya le hemos dado digamos alguna decoración especial con sombra color diferente centrado y pues vamos a reubicar mejor los controles a 90 píxeles hacia abajo para que nos quede mejor organizada nuestra escena y y y y y y En general ya tenemos nuestra escena cumpliendo el objetivo, simplemente aquí podemos hacer algunas decoraciones adicionales, por ejemplo en lugar del fondo en un color utilizar una imagen que podemos seleccionar de la carpeta imágenes, aquí vamos a seleccionar la 5.jpg para obtener digamos una escena más decorada pero eso ya no es relevante. Relevante para el objetivo propuesto pero de pronto sí como para el usuario puede ser más llamativo, incluso los controles con el nuevo editor, las últimas modificaciones del editor, podemos cambiar el color de la etiqueta para que tenga pues una presentación mejor, todo esto es de decoración no más. No obstante nos ha servido para que observen cómo usar el copiar y pegar color en otros elementos de la escena. Finalmente nos faltó utilizar las unidades al cuadrado que debe tener la escena y aquí utilizamos el formato de látiz, guión o barra inclinada a la izquierda, signo pesos y entre llaves, la fórmula que vamos a utilizar para que nos escriba unidades cuadradas. Expandimos la escena y observemos ya finalmente nuestro resultado. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos!